Buenas, muchas gracias y bienvenidos a un nuevo capítulo de World War Z y en el capítulo de hoy vamos a seguir con la campaña de Jerusalén Paseo por el mar muerto, chicos Un sistema antiaéreo automático protege la base de Ramam La única forma de acercarse es por tierra Con las hordas de infectados que rondan por el desierto encontrar un refugio es la máxima prioridad Vamos allá Vale gente, vamos a entrar en una partida Esta partida ha empezado, no sé cuánto tiempo lleva Vamos a ver si no lleva mucho Me ayudaría ¡Ups! ¡Joder! Vamos a ayudar por allí Espérate que se viene andando Pero viene muy tranquilo, eh ¡Cuidado que se me vienen! Espérate, vamos a ver que no haya nada por aquí Que yo acabo de entrar, chicos A ver, la primaria, la secundaria No hay una secundaria mejor, ¿no? Secundaria tengo yo una buenísima aquí Botiquilla lo tengo ¿Esto qué es? Disparar mortero ¡Hola! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo lo del mortero, ¿no? ¿Eso qué ha sido? ¿Me han pegado un tiro? ¿O una adrenalina? ¿Por qué tengo una barrita amarilla? ¿Tengo alguien que pega adrenalina al resto? ¿O nos ponen una especie de escudo? Puede que sí, ¿verdad? Tenemos un médico en el grupo Es la primera vez que veo un médico en el grupo Mira, el doctor, macho ¡The doctor! Recarga munición Eso es No tengo mucho amo de esto Bueno Buscad un camino a través de la sala de turbinas ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Hola, Paco! ¡Ahí, a tu casa! Recargadito ¡Vámonos! ¡Green Gold! ¡Tira pa'lante! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Me cubro! ¡Tira! El doctor se queda ahí, ¿no? Recargamos siempre Intentando ir a full ¿El doctor se queda conmigo? No, viene Sí, 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 se viene ¡Oh! Se me ha puesto adelante el cabrón ¡Quita! ¿Puedo curar al doctor? No, ¿verdad? No Madre mía con el gas, tío Me gustaría pasar por el gas ¡Madre mía! Sí, claro, te has ido por ahí tú solo y ahora Help me, ¿no? Es que le he tomado por culo A la mierda Pero, tío, ¿cómo que help? Madre mía que lo parió Y de aquí es que ni lo veo, tío Hay otro colega contigo, ¿eh? O sea, que no me cuentes tu vida Doctor, tira para que anda Venga, reloading A tu casa Vamos Que, claro, sois todos muy rapiditos, ¿eh? Pero en este juego Oh, me acaban de dar otros buffitos No sé qué me lo da eso, tío La pistola de estimulantes La pistola de estimulantes Te otorga un aumento temporal de salud Puedes utilizarla en ti o en tu compañero Ah, vale Hay alguien que tiene una pistola de estimulantes Y nos está dando estimulantes a todos Droja pura Vale, hay que ir aquí arriba Para ir aquí arriba es por ahí No lleva mucho tiempo en este mapa, ¿eh? No lleva mucho tiempo en este mapa Creo O sí, me estoy equivocando, no lo sé Dale ¿Puedo saltar por aquí? No Por aquí sí, ¿verdad? Sí Vámonos Doctor ¡Doctor! ¡Doctor! Venga ¡Mira, mira, doctor! ¡Mira, doctor! ¡Ja, ja! Como salta con las pines juntas El doctor al final va a ser un zombie también Doctor, vámonos Eso es A tu casa ¡Cuidado! ¡Detrás tuya, detrás tuya, detrás tuya, campeón! Recarga ¡Viene uno grande, viene uno grande! No lo... Lo han metido con el cuerpo a cuerpo, el cuerpo a cuerpo es letal Yo creo que eso lo van a quitar, ¿eh? Eso está rotísimo Porque con el cuerpo a cuerpo que le metas y lo mates instant En verdad no tiene mucha lógica, ¿vale? Y necesito Mooney, tíos Vamos para acá El otro, ¿dónde está? El otro se ha ido a tomar por culo, tío La peña está mortal Vale, había uno por ahí Mooney aquí o algo Lanza granadas Venga ¿No? ¿Lo coges tú? Bien, bien, bien Míralo, míralo, míralo ¿Lo veis? Te vas solo, te pasa eso Y jodas al equipo Se ha cargado uno de estos, él solo Aún así El tío nivel 27, ¿vale? O sea, el tío... Una máquina No jodas Mientras no vengan por detrás Vale, hay munición ahí abajo O sea, me obliga a tirarme Nada, nada Vamos a por la munición Que es lo más importante aquí Vale, ¿hay alguna aquí secundaria así buena? No Mira, uy, mira, mira Miran por detrás además, ¿eh? Cuidado Vale, vale, vale Corre, 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 corre ¡Uh! Tiran fuego los cabrones Qué guapo Fuego ¡Oh! Lanza cohetes Esto lo vamos a gastar luego Lo vamos a gastar luego ¡Sácalo ya, sácalo ya, sácalo ya! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Hay que ayudar a este, hay que ayudar a este ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Dios, dios, 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 dios! Me revientan ¿Tengo granadas? ¿Se las ha llevado tú todas? No, tengo todavía de aquí Botiquín, estamos a full, ¿vale? Vale, hay uno que necesita que lo curen sí o sí, ¿eh? Este juego no es... Es este chico ¡No! Ven para acá, ven para acá, ven para acá Que te curo Que te curo, es un normal Eso es, eso es, eso es Ahí estamos Voy a por el otro boti ¡Uh! Sé que no se las han llevado ya ¿Voy bien? Sí, voy bien Se van a trabajar en equipo, amigos Voy a full, ¿no? Sí, vale ¡Vámonos! Ahora yo soy el soldado, tíos Escucho a alguien por detrás, ¿eh? Cuidado que no me pille Míralo ¡Uf! Es un bull de esos Viene para acá, ¿eh? Viene para acá, viene para acá ¡Viene para acá! No sé cómo lo veis No lo voy a venir ahora mismo Igual me parece divino Vale, munición ahí Habrá que recordarlo Eh, su fusil avanzado Hostia, ¿su fusil avanzado, loco? Nivel 3 Gracias Sí Cuidado No lo veo, no lo veo Ah Vale, 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 vale Ya tenemos otro problema ahí Te va a enganchar, te va a enganchar, te va a enganchar ¡Ah, no, que es el doctor, es el doctor! Ayuda, doctor Me cago en la puta, tíos Seguramente esto sea... Hay un screamer, ¿dónde? Detrás de la puta palmera, míralo Recarga Otra vez Otra vez con el puto doctor, tío Está ayudando a reparar la furgoneta Y la gente está yendo a tomar por culo ¡Venga! ¡Uf! ¡Oh! ¡Holy shit! ¡Mirad lo que viene por ahí, tíos! ¡Buah! ¿Qué tengo en el arma uno? ¡Una pistola! ¡Dios! ¿Otro screamer? ¿Dónde? ¡No, me pilló, me pilló, me pilló, me pilló! Demasiado tarde, tenía un coche a la izquierda, tíos Vale, a ver si alguien viene Salvada, Gringold Parece a mí que no, nadie... Al revés, nadie me va a salvar a mí, ¿eh? ¡Buah! ¡Estamos en la puré! ¡Buah! Recarga ¡Necesito curarme, rápido! ¡Uf! ¡Qué justo, tío! A ver, que nos tenemos que quedar protegiendo a estas gilipollas Voy a interactuar Entiendo que no van a venir a por él Vale, perfecto Interactuar A ver, pues, para interactuar ahí, ¿qué? No viene nada, ¿no? No ¡Dios! ¿Cómo tarda en recargar esto? ¡Vamos! Tiro la cabeza Míralo, otra vez, otra vez Mira, 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 mira lo que está viniendo por ahí ¡Madre mía! ¡Venga! ¡Venga! El gas, cuanto más lejos, mejor ¡Venga, corre, corre! ¡Montad la furgoneta, cabrones! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Madre mía! ¿Se puede hacer peor? ¡Bua, loco! ¡Uuuh! ¡Oh, oh, oh! ¡Chicos! ¡Dios! Madre mía, qué tensión, tío Estoy hasta llorando ¡Oh! ¡Qué cabrones! Vale, vamos a ver Asesino especial Me he cargado ya 12 especiales Bueno, y superviviente Menos daño recibido Supongo que también he entrado más tarde Así que es lógico Vale, subimos de nivel Pistolero nivel 9 Me mola Desbloqueamos Es mi fusil Y esto lo hemos subido un poquito Y este lo hemos subido Pues otro poquito Vale, 150 puntazos A ver, nos podemos comprar algo La clase Yo siempre voy a la clase ¿Vale? Lo primero Comienza con un fusil de asalto ARK-103 En verdad me mola este La carabina esta me mola bastante Subinitro de primera línea Me mola también Y adrenalina al recargar Un arma con menos de 25% de munición Vale, pues entonces nada Esto no voy a coger nada más Vamos a cogernos personalización del arma Solo tengo el subfusil para mejorar ¡Oh! 500 Nivel 5 Madre mía Madre mía Bueno, pues nada Se ha quedado así Vale, chicos Vamos con la siguiente partida Que se llama Dentro del episodio 2 Asistencia técnica Vamos allá Llegad al centro de mando Y activad el sistema Aunque no aparece ningún mapa La base de Ramam Es el centro de mando De un sistema defensivo Por satélite secreto La base quedó incomunicada Cuando apareció el virus Pero si Greenwood Consigue entrar Es posible que pueda Activar el arma Vale Bueno, vamos allá A ver qué pinta tiene esto Capítulo 3 Asistencia técnica Madre mía, chaval Jerusalén está siendo bastante Más complicado que Nueva York Lo que era de esperar también Menos mal Lo doctor se queda ahí Yo pasaba ya de escoltarlo Coño Hostia, mira quién llevo A ver ¿Qué es lo que llevo? La pistolita Y la mierda esta Pero tío Dejad de tirar ¿Qué hacéis? ¡Gilipollas! Una mina ahí Cuidado Pero tío ¿Qué haces? Coño A tu casa La carga Hay que buscar Los cadáveres Que tienen Uniforme militar ¿Aquí esto se puede romper? Abrir Verás lo que me encuentro dentro Ah, pero no me ha quitado ¿Por qué? Vale, ya alguien la tiene ¿Qué quieres tú? Que te calles ya Vale, ¿para dónde es? Para allá Vamos a darle caña Várate que el médico Digo el médico El doctor El doctor Va por su cuenta Ahora sí que hay que escoltarlo No me jodas Jerusalén va a ser todo el rato escoltando ¿Verdad? Una puta mierda Me van a entrar ganas de verme la película Después de esto tío Porque Si os digo la verdad La película Aunque he dicho que En cada capítulo digo algo ¿Verdad? Es que La película Es regularcilla Empecé diciendo que era mediocre Luego regularcilla Al final voy a tener diciendo que es una puta obra maestra Digna del Padrino 1 ¿Vale? Pero Pero Si os digo la verdad Si os digo la verdad La película Como película No es muy buena Pero a mí personalmente Como gusta el género de zombies Yo le daría un 6 No le digo un 3 Pero sí un 6 Ahí estamos Coge Mooney Siempre que el Mooney a tope Vámonos Vale El doctor está disparando Vale Cuidado Venga Tengo un arma por aquí mejor que esa Primaria Primaria Nivel 2 Nivel 2 Carabina de caza Nivel 2 Vamos a engancharla ¿A dónde dispara eso? Ah vale Buah Espérate Toma por culo Coño Vale Una alarma que está haciendo llamar a zombies A saco No tiene ninguna carga de brecha para romperla Apagalo O Ya se le escucha ¿Lo escucháis? Verás Sí, sí Prepárate ahí Porque vas a tener que disparar bastante No vienen por ningún sitio más ¡Huola! ¡Tira, tira, 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 tira! Eso es Cuidado Tira para allá A ver Buah Verás Voy a ir recargando Porque me estoy viendo yo Que Que lo descanso esto Si me pongo en medio Lo mismo No es muy buena idea ¿Verdad? Recarga Pero, tío, quién ha hecho el cabrón Cuidado Vale ¡Ups! Un pagarito ahí Cuidado chicos 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 Se nos va Se nos está yendo de las manos Se nos está yendo de las manos Se nos está yendo de las manos Nos desbordan Hay que entrar 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 Cierra, 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 cierra Pero cierra Está cerrando Está cerrando Coño ¡Ups! Munición No hemos cogido Y yo tengo 20 tiros Pero tengo una pistola con silenciador Lo cual es la polla No, seguro que me dan algo ahora Su fusil nivel 2 Por ahí La que se está liando es detrás Venga, tío Que seguro que hay munición por aquí Ay, ay, ay Menos mal El juego en ese sentido Intenta no Que no Te quedes sin munición Porque realmente este juego Sin munición no tiene mucho sentido Pero bueno Fusil de asalto Nada Paso Ya Ahora ya hay gente ahí solucionándolo No puedo entrar aquí Vale Busca y activa el generador Sí, sí Vamos a ello Venga, abre Porque hay strippers aquí dentro O sea, no lo entiendo Carga Vale, el generador está activo, ¿no? Vamos para allá Parece que defender Hola Vale Cuidado Hostias Madre mía El contraluz, ¿eh? No veo nada Vale, listo Cogemos un munición ¿Viene de dentro del túnel? ¿Qué dices, loco? Recarga, ¿eh? Vale, los estoy viendo, ¿eh? ¿Pero qué hacéis? Subnormales Que me estáis disparando a mí Gilipollas Sois todos listos ¿Aquí qué hay? ¿Un bote? No Vale Entra la cámara ¿Dónde se pone la...? Pistola secundaria No, esto no es una mierda, Dios Mira, la ametralladora aquí Que no sé si sirve para algo Pero ahí está Voy a coger más muni Montar ¿Montar el qué? ¿A caballo? Ah, vale Que se ha parado esto Vale A montar Porque esto es un ascensor Se va a levantar, ¿no? Parece que todavía Todavía esta gente No se van a aclarar ¿Queréis venir para acá? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Chicos No sé qué están haciendo Claro Verás tú que van a empezar a caer aquí Vamos a ir para abajo Tiene pinta ¿No? Venga Venga, dale, dale, dale Mira, mira los ventiladores ahora girando Buah Qué guapo Que ahora ya no Ya no mola tanto, ¿eh? Entra, 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 entra Las balas sí que pasan A tu casa Vale, este está ahí abajo Por tanto, esto es para bajar Perfecto A ver Yo estoy bien, ¿no? Primaria Eh Hostia, qué pedazo de arma, ¿no? Su fusil Bullpip Nivel 3 Uff Tenemos que activar la red Activa la secuencia de inicio De la colchonada del piso de abajo Verás ¿Esto qué tal? Bien, ¿no? Algo interesante He visto aquí Muición he cogido Vale, estamos al máximo Granadas Granadas no tengo Vale, ya me está saliendo Que hay gente aquí abajo Eh Vaya ¡Oh! Coño Vale, ya está ¿Y ahora qué? Proteger ¿Proteger a quién? ¿Proteger mientras que está aquí Funcionando? Sí Van a venir por aquí ¿Esto se puede poner aquí? No, abrir no Abrir no Vale Cuidado Mierda Vale Ahora tengo que alinear la antena Activar la consola No sé qué, no sé cuánto Venga, va, tira, tira, tira Venga, no dispares Tira Madre mía lo que os está subiendo por ahí Venga No te pongas en medio Eso es Cerrar Cierra, cierra, cierra Bueno, no, porque aquí hay cosita, ¿no? Ah, no, no hay cosita aquí No puedo hacerlo si no llegáis a la consola ¿Qué dices? Interactuar La madre me parió Vale, aquí veo algo, ¿eh? Abrir Vamos a ver qué hay aquí Motosierra Me la voy a coger, porque total Puede ser que se use Puede ser que no Más motosierra la espalda, tío Más bruto el tío que un arabo Que lo toquen a Gringold Que sí Vaya bien otra vez Voy a coger algo de Mooney Muy bien Están subiendo por detrás ¡Hola! Vale Cayó Hay uno por aquí, ¿eh? Vale Un lurker ¡Ah! Fuck ¡Munición! Se pira, se pira, se pira, se pira Joder Aquí no vendrán, ¿no? Esto está abierto en plan para que puedan entrar ellos Pero tú no puedas hacer nada ¿Aquí hay cámaras? Sí, hay cámaras, tío Que guamo La ballesta Hostia, pero esta es la ballesta Pero claro, tengo que cambiarla por la ametralladora Que ahora mismo Yo creo que no nos compensa ¿Te van a entrar por aquí, Doc? ¿O no? Me voy cayendo, tíos De la tensión Allá abajo hay granadas Pero de momento voy bien de granadas Venga ¿Escucho a alguien ahí? ¿Qué tengo que hacer? Utiliza la consola marcada para activar el sistema Esta consola marcada Allá abajo No pego ni un tiro, ¿eh? No pego ni un tiro si no hace falta Vamos a la azotea y solicitemos evocación La red antiaérea está desactivada Pero no me cierre Es un normal Vamos Otra vez otro mierda de esas Vale, veo cosas ahí Botiquín Habrá que proteger aquí, ¿no? Digo yo Habrá que proteger aquí ¡Hostias! A tu casa Kit defensivo, rápido ¿Dónde lo ponemos? Vale, vamos a ponerlo aquí Ahí estamos ¿Dónde están los compis? Uno, dos, tres ¿Están todos ahí? ¿Por qué? ¿De dónde hay que estar? Ay, menudo cañón del Colorado, colega Se van a empezar a venir gente por los conductos esos Pero vamos, los estoy viendo venir Preparad la defensa Verás, verás Esto es la secundaria Vamos a cogerla porque mejor que la pistolita de mierda, ¿verdad? Dieciséis segundos Dieciséis segundos, quince segundos Vale, Fenix no responde Parece que están sus cosas Está liado Primaria Fusil de combate Vamos a cogerlo Vamos a cogerlo ¿Por qué no, verdad? Que Fenix no Revolver secundaria Escopeta de cañón secundaria Es justamente la que tengo Vale, defender la posición hasta que llegue el helicóptero Vale Las granadas están ahí Habrá que ir volviendo por ellas Cuidado al radar arriba a la izquierda A ver si vemos por dónde vienen los enemigos Vale, ya lo vemos Eliminar Vamos para allá Vale, cuidado, cuidado, cuidado En el aire En el aire ¡Wow! Madre mía, como suelen de rápido, ¿no? Uf Eh Prefiero lanzacohetes ¿Verdad? Es un solo disparo Pero es el mejor disparo de toda mi vida Vamos para el otro lado Iba a decir Saco el lanzacohete ya Pero no Utiliza la metalladora ¿Dónde están ahora? ¿Por allí ahora? Vale ¡Oh! ¡Madre mía! ¿Dónde estaba este tío? Vale, gracias ¡Bum! ¡Vamos, granadas! ¡Vamos, granadas! Recarga Vale, intento no darte, campeón Pero con ese movimiento errático Yo no sé, ¿eh? Voy a intentar subir por aquí ¿Puedo subir por aquí? ¿Coge munición? Sí, vale Munición Y granaditas Ya sabéis que yo soy muy de granadas Vale, otra por ahí Venga, te protejo Recarga Sube Sube Baja Granada Este se mete ahí en medio Le da igual a todo, ¿eh? Por el otro lado Chicos Ayudan ¿Dónde está todo el mundo? ¡Madre mía! ¡Buah! Necesito Necesito Granaditas Vale Vale Coge la medalleta Vale Me están haciendo daño Estos cabrones Están rascando las pelotas Montar Montar en ascensor, ¿eh? Sabéis que tenéis que venir para acá, ¿no? Vale Venga Lo estoy aguantando Vamos para adentro ¡Oh, oh! Se ha quedado fuera ¡Oh! ¡Uh! ¡Dios! ¡Cómo se ha colado adentro! ¡Qué final! ¡Qué bueno! ¡Oh! ¿Qué cojones? El arma quemó ¡Buah! ¡Qué guapo! ¡Qué guapísimo! O sea, ¿lo hemos hecho? ¿Lo hemos hecho? Este creo que era el último capítulo de Jerusalén Bueno, no está mal Asesino especial 11 Bueno ¡Oh! Expertos en demoliciones Cajazador de cabezas Explorador Y superviviente Bueno, va No está mal A ver, pistolero, cuánto nos dan Subida de nivel 10 a 11 Buscar y destruir ¡Oh! La carabina de asalto Subida de nivel El subfusil Nada Y la carabina ¡Sí! Subida de nivel Desbloqueado ¡Uf! Hemos dado caña con eso, ¿eh? Hemos dado caña con eso Hemos dado caña con eso ¡Hostias! Y nos vamos a Moscú, chavales El próximo capítulo será En Moscú Pero no será en el siguiente capítulo Así que nada Si os está gustando Si os está gustando un buen like Suscribíos Si os lo estáis en el próximo capítulo De World War Z Tened cuidadito 9000 suscríbete 9000 suscríbete 9000 suscríbete Gracias por ver el video.